Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Para empezar el vídeo os quiero confirmar la hora en la cual se va a disputar el Gran Primo de Qatar de esta temporada 2021 porque ayer como ya supisteis, subisteis solamente la noticia de que era oficial que el Gran Primo de Qatar iba a estar vigente para esta temporada y además durante otras 10 temporadas más. Pero había una incógnita y os dije, bueno pues que no se sabía exactamente a qué hora se iba a realizar la carrera, si iba a ser un Gran Premio Nocturno o iba a ser un Gran Premio Diurno. Bueno pues ya se ha confirmado que la carrera comenzará a las 18 horas pero de allí, locales. Eso si lo calculas es aproximadamente 2 horas antes aquí en España así que el Gran Premio se celebrará a las 4 de la tarde aquí en España. Y por ejemplo con Ciudad de México que entre España y Ciudad de México hay en torno a 7 horas, si no me equivoco pues desde las 4 de la tarde tirar 7 horas para atrás y ahí tendréis la hora. A partir de ahí cualquier otro país latinoamericano, perdonadme, podéis hacer la conversión perfectamente si estáis a una hora más o a una hora menos y sabréis exactamente la fecha de arranque. De todas formas cuando se acerque el momento de la carrera y cuando se acerque ese fin de semana seguramente que os traiga un vídeo en el cual os comunique a qué hora se realizará la carrera dependiendo de qué país lo estemos viendo o lo estés viendo. Así que sí, simplemente y para empezar el vídeo te quería comentar eso, que el Gran Premio se disputará a las 6 de la tarde hora local allí en Qatar, a las 4 de la tarde aquí en España y ya pues bueno, hacer la conversión dependiendo de vuestro país en el cual os situéis. Pero como os comento, cuando se acerque el fin de semana de Gran Premio de Qatar ya os diré yo un vídeo y ya os haré yo un vídeo, un mini esquema por así decirlo, de las horas según vuestro país. Bien chavales, también hace poco aquí en el canal hemos hablado sobre los motores de la próxima, bueno pues época, ¿no? De 2026, ¿qué va a pasar? ¿Va a desaparecer la MGU-H? ¿Va a meterse Audi y Porsche a la Fórmula 1? Bueno, según la revista alemana Automotor & Sport ya nos ha estado avanzando y ya nos ha avanzado que esto parece ser cada vez más un hecho y una realidad. Bien, nos tenemos que situar en el Gran Premio de Monza cuando todos los motoristas tuvieron una serie de reuniones bastante importantes pero en las cuales aún habían cabos sueltos por atar. ¿Qué ha pasado? Que tres semanas más tarde, desde el inicio, ¿no? O desde la participación del Gran Premio de Italia, al parecer ya todo ha cogido mucha más fuerza, los cabos sueltos se han atado y ya hay muy poquitos flecos que, bueno, pues hablar, ¿no? Así que en definitiva, según esta revista alemana Automotor & Sport, os podría confirmar que para el año 2026 el MGU-H, este componente de la unidad de potencia, va a desaparecer en su totalidad y también, por ende, pues bueno, estas dos marcas, Audi y Porsche, entrarían a la Fórmula 1 en el año 2026 como motoristas. Ahora, a continuación, os voy a decir las cuatro o tres claves más importantes y así aproximadas, ¿vale? De lo que tendremos en la siguiente temporada, no 2022, sino en la siguiente temporada en la cual haya una evolución del motor y para eso me estoy refiriendo a la temporada 2026. ¿El motor cuál va a ser? Bueno, pues va a seguir siendo una unidad de potencia con un motor V6. Eso sí, el proceso de desarrollo va a ser bastante limitado porque este V6 va a ser básicamente muy, pero que muy estándar para todos los motoristas. Eso sí, los motoristas van a poder meter mano en dos procesos, ¿no? La hora de la quema del combustible y también cómo desarrollan ellos sus culatas. El resto de piezas o el resto de componentes básicamente van a estar estandarizados. Solamente estos dos principales focos, ¿no? La culata y la hora de la quema del combustible va a ser las poquitas cosas que, bueno, pues cada motorista independientemente va a poder desarrollar a su libre albedrío, por así decirlo. Pero como te comento, casi en su totalidad el motor va a ser una estándar para cualquier motorista. Una cosa que, bueno, yo creo que es bastante evidente es que como la Fórmula 1 para esa temporada quiere dejar una huella de carbono muy, pero que muy bajita y además los combustibles pueden que sean sintéticos casi al 100% y movidas así, esto quiere decir que el rendimiento se va a ver afectado y no va a ser el motor de combustión, quiero decir, tan potente como por ejemplo el que tenemos ahora, ¿no? Entonces para suplir esa pérdida de rendimiento a favor de ser más ecológicos o más ecológico el monoplaza, se supone que para 2026 la parte híbrida, la parte eléctrica va a ser mucho más potente en comparación ahora para, pues como os comento, compensar esa pérdida de rendimiento que tendremos en la unidad de potencia. Como os estaba comentando, el MGU-H va a desaparecer de las unidades de potencia de la temporada 2026 y eso tiene un pro y un contra. El pro es que las unidades de potencia van a ser menos complejas porque el MGU-H es bastante complejito, pero claro, si se lo quitas va a perder esa eficiencia que tenían ahora mismo los motores, que bueno, que ya después ya Liberty Media lo suplementará a esto, pues como te digo, con combustibles sintéticos y movidas así, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces si nos quitan la MGU-H? ¿Qué es lo que van a tener que hacer los motoristas para compensar esta pérdida, no? Bien, en principio lo que se está hablando es que las baterías, punto número uno, van a tener que ser mucho más grandes en los monoplazas futuros, en los monoplazas de la temporada 2026 en adelante y además el MGU-K también tiene que ser más grande, más robusto para, pues como os comento, suplir, ¿no? Esta pérdida de MGU-H, que era un punto fundamental que pedía el grupo Volkswagen para meterse en la Fórmula 1. Y ya por último, que sería así como un pensamiento que podemos tener todos nosotros, es que si me quitas el MGU-H también me estás quitando una gran capacidad de poder recuperar energía eléctrica, ¿no? Entonces, ahora mismo solamente nos quedamos con que el monoplaza para 2026 solamente podría volver a adquirir energía única y exclusivamente del eje trasero, ¿no? Pues ya se está empezando a hablar, esta revista alemana ha empezado a hablar en que a lo mejor para aquella temporada tendríamos carga aerodinámica activa. Esto lo que quiere decir, como su muy buen nombre indica, es que, bueno, pues en las rectas, por ejemplo, podríamos tener un alerón trasero al estilo Monza y después en las curvas veríamos como los alerones se pondrán en carga máxima, algo así por el estilo a lo que tendríamos en Monza, ¿no? Bueno, básicamente esto sería que en vez de realizar un único setup o el setup para el gran premio, tendríamos un setup que variaría ya no en función de a qué gran premio vayamos, sino además también en ese mismo circuito, dependiendo de en qué sector nos encontremos, el propio setup podría variar porque tendríamos carga aerodinámica activa. Esto no se ha confirmado, ni muchísimo menos, pero ya se está empezando a hablar y a especular sobre esta posibilidad, que yo no sé hasta qué punto va a ser viable porque esto sería una chetada, yo creo. Es verdad que compensaría este tipo de pérdidas como la de la MGH, pero no sé cuánto de cierto es esto. Ahora mismo esto es un bulo y es lo que está empezando a crecer, ¿no? Pero para nada confirmado. Ya para terminar también otro pequeño detallito es que el techo presupuestario, ¿dónde lo vamos a situar? Porque Audi y Porsche, el grupo Volkswagen, ha pedido que haya total libertad a la hora de desarrollar y de gastar en la unidad de potencia. Pero, por ejemplo, equipos como Mercedes se han negado a esto porque esta es una escudería, Mercedes es una marca que ella misma desarrolla sus propios motores y sería una inversión mucho más cara, bueno, mucho más cara. Quiero decir, Mercedes se gastaría mucho más dinero que, por ejemplo, el grupo Volkswagen. Así que esto igual lo tendremos que ir viendo con el paso de los días, de los meses o de las temporadas, a ver en qué se llega a esto, ¿no? Si habrá también techo presupuestario para desarrollar estas nuevas unidades de potencia, sí o no. Es una pregunta que, bueno, que nos la tienden que resolver dentro de poco tiempo. Y ya para acabar el vídeo vamos a ir con unas declaraciones de Checo Pérez porque, bueno, después del Gran Primo de Rusia nos enfrentamos a la siguiente pelea, ¿no? Al siguiente evento. Es el Gran Primo de Turquía. Y cómo se enfrenta a Checo Pérez a Turquía después de lo vivido en el Gran Primo de Rusia, después de haber escuchado sus radios, después de haber escuchado las conversaciones de Christian Horner con él y él con Christian Horner, después de haber pedido un podio y finalmente acabar en novena posición, ¿no? Si no recuerdo mal, el Gran Primo de Rusia. Bueno, Checo Pérez dice básicamente que es verdad que está en un momento complicado, está en un momento difícil, delicado, pero esto ya lo ha ocurrido en temporadas anteriores y esto él cree que lo puede resolver y le puede dar la vuelta a la tortilla de una forma no sencilla pero sí de la misma forma que lo ha hecho en el pasado cuando se encontraba en la misma situación jodida. No estoy pensando en absoluto en 2022, todavía queda mucho por hacer este año. He estado en esta situación en el pasado y he podido recuperarme y esta vez será igual, no tengo dudas. Cualquier fin de semana puede cambiar las cosas, así que tengo ganas de que llegue la parte final de la temporada porque además estamos en medio de una gran lucha por el Campeonato de Constructores contra la Mercedes. Haciendo las cosas bien, creo que hemos mejorado nuestro ritmo en los últimos fines de semana. Ahora debemos asegurarnos de que transformamos eso en resultados. He estado en esta situación en el pasado y lo he superado. Estoy seguro de que podremos volver a hacerlo porque creo completamente en este equipo y todavía quedan muchas carreras. Vamos a ver si Checo Pérez es capaz de revertir esta situación y de que en este tramo final de temporada pueda revertir un poquito la situación. Que va a estar difícil porque yo creo que ya esa lucha que tenía, o que tenía por lo menos antes, con Valtteri Bottas y con Lando Norris para disputarse ese tercer puesto en el Mundial de Pilotos, me parece a mí que ya la ha perdido o que la está perdiendo poco a poco. O por lo menos que le va a costar muchísimo acercarse a esa pelea, a esa lucha. Datos. En estas últimas seis carreras, Checo Pérez tan solo ha conseguido 16 tristes puntos. Muy pocos puntos en comparación a los que, por ejemplo, obtienen sus rivales directos como Lando Norris o Valtteri Bottas. Así que esa lucha por el tercer puesto en el Mundial de Pilotos va a estar bastante complicada. Pero si de alguien yo creo que te puedes fiar cuando le escuchas decir que este tramo de final de temporada puede ser diferente a lo que ya ha hecho, es de Checo Pérez. Así que vamos a ver, insisto, cuánto de cierto o cuánto de no cierto es lo que nos ha dicho Checo Pérez. Pero yo sigo confiando y espero que también todos vosotros sigáis confiando en lo que nos puede ofrecer Checo Pérez en estas últimas siete carreras. Bueno, en este último tramo final de temporada 2021. Así que nada, chicos, chicas, lo dicho como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, gente. Adiós. Adiós.